De regreso Mirta Ya sabes tres años a la sombra No quiero saber si me fuiste fiel Yo sé que una mujer valiente se inclina igual Para el lado de la ser Servime algo Mirta Parece mentira al verte como antes Pero para el que vuelve del infierno Saben más fantasías Solo tiene un tiempo lento Pero esto Mirta nunca lo sabrás No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz Entre en espacio sin que me vea nadie La noche se abre como un abrigo Mirta Es un sábado más Como dice el tango Mirta, contame cómo andar Hace de cuenta Que estuve navegando Es casi lo mismo Solo cambia el pasaje Abajo el mar Que nunca se ve Arriba el cielo El cielo raso Y tu foto en la pared La moda ha cambiado Un poco Mirta Ya no hay un pelo largo Todos parecen soldados Me siento parado En un cementerio Me recibió el frío De un nuevo gobierno Ni tan recuerdo Ni tu cuerpo Y ahora me voy Mirta Para vos soy un extraño conocido Si no estoy llorando No ves como me la aguanto Debajo de la cama Asoman sus zapatos Mirta, gracias Un poco Gracias Salgo a la ver Que parece que ha llovido En la estación retumba La estrella del norte Ven y a verme cuando salgas Me dijo el turco Comes todos los días Y no hay problemas Me laburo Solo algunas noches Solo algunas noches Salís a trabajar Las gracias ¡Es aret que amenzar! Salude curriculum La 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 la... Sobre la 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 la... ¡Suscríbete al canal!